Bueno, los partidos que han estado presentes en este Congreso, que lamentablemente se cerró, van a volver nuevamente al Congreso y sobre todo vamos a tener como integrantes del Congreso a los que están ocupando los primeros lugares. Es decir, el puesto número uno, de repente el número dos, en una lista de un partido político, los vamos a ver nuevamente en el Congreso. Pero si es que saca el 5%. Cuando pase la valla del 5%. Pero puede haber un candidato que tenga unas 500 mil firmas, pero si su partido no pasa la valla del 5%, simple y llanamente no llega. ¿Eso se disolviste en Ancash? Es muy probable que haya muchos candidatos. Yo veo, por ejemplo, en Ancash, específicamente, hay muchos candidatos que creen... 78 candidatos. Que creen que porque ellos hacen una campaña solitaria van a llegar al Congreso. Ahí están totalmente equivocados. Lamentablemente, los candidatos, al parecer, se están moviendo solos, pero no tienen un asesoramiento porque si su partido no pasa la valla, es por gusto que estén gastando tiempo, que estén gastando dinero, lamentablemente. Es decir... Pero quizás muchos de ellos están haciendo base para el 2021. No creo. No creo. Porque ya para el 2021 va a cambiar el panorama político. No pienso de que esto sea, digamos, un inicio de una campaña prolongada al 2021. No creo. Van a cambiar mucho las cosas a partir del nuevo Congreso. Hay muchas cosas todavía que se tienen que venir. Y yo pienso que de aquí al 21 no todavía la situación es muy difícil. No podemos adelantar porque del 26 de enero un poco se avizora qué es lo que va a pasar en 2021. En ese sentido, y quizás esa es la razón fundamental, porque muchos candidatos nuevos, poco conocidos, no están apostando mucho, no están invirtiendo mucho. Por ejemplo, en la zona costa, la verdad que los candidatos de la zona sierra ni existen, ¿no? El problema en Ancars siempre ha sido ese. Que Chimbote, por la mayor cantidad de electores que hay, al final de cuentas ellos son los que deciden qué congresistas van a ir. Siempre y cuando lo de la sierra no votemos, digamos, por un candidato único, entre comillas, algo imposible, pero de todas maneras, ni en Chimbote, ni en la zona sierra de Ancars, ni en todo el Perú, se avizora un comportamiento político de los candidatos. Todos piensan que haciendo campaña por sí mismos van a llegar al Congreso. Y eso sí, es una situación que no va a ser. Están totalmente equivocados aquellos candidatos que piensan que porque ellos hacen una campaña solitaria van a llegar al Congreso. Me parece que eso no es la razón.